No puedo olvidarte, nadie podrá amarme, tanto y con la fuerza de tu ser. De ti me esperaba todo, menos que me dejara solo, mientras dormía te fuiste con mi corazón. Con un beso de tus tiernos labios, me dormí, soñé en tus brazos, y desperté en una pesadilla, gritando por ti. Ángela, ¿dónde fuiste con mi corazón? Ángela, ¿a quién más robarás amor? Ángela, ¿no podrás escapar de mí? Ángela, al final te atraparé. Ángela, mi corazón vacío, nadie podrá llenarlo, tanto y con la fuerza de tu ser. Con un beso de tus tiernos labios, me dormí, soñé en tus brazos, desperté en una pesadilla, gritando por ti. Ángela, ¿dónde fuiste con mi corazón? Ángela, ¿a quién más robarás amor? Ángela, no podrás escapar de mí. Ángela, ¿a quién más robarás amor? Ángela, ¿dónde fuiste con mi corazón? Ángela, ¿a quién más robarás amor? ¡Guarden mí!